Es que tengo que intervenir aquí, tú no entiendes. A ver, yo al Banco de España respetamos como gobierno, obviamente los informes que hace y las informaciones que lanzan a la ciudadanía, pero también quiero decir con toda claridad que el Banco de España también tiene una función de compromiso con la sociedad muy importante en este momento, porque lo más importante hoy para el empleo es que llegue el crédito a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, que son los que crean riqueza y empleo en nuestro país. Por tanto, yo le pido que ayuden, haciendo que llegue cuanto antes el crédito a las empresas, que son las verdaderas creadoras de empleo en España. A ver, que si encarga el COVID de datos educadores, el paro de varios que puede decir, los ministros son los que puedan preguntar. Bueno, pues yo espero que mañana haya muchos españoles que tengan una buena noticia. Mañana habrá datos buenos, esperanzadores para el empleo, que nos anima a seguir trabajando porque todavía en España hay mucha gente que no tiene oportunidades. Ese es el gran objetivo del Gobierno, el empleo, y estamos trabajando cada día en ese empeño. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.